Y seguimos con más actualidad internacional y tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania y un aporte extra que Alemania va a hacer a Ucrania, porque claro, está terminando el verano y de cara a lo que va a ser el invierno, Ucrania dice necesita más ayuda y Alemania va a aportar más de 100 millones de dólares adicionales en ayuda a Ucrania para que haga frente al invierno, así lo anunció la ministra alemana de Asuntos Exteriores. Annalena Barbok durante una visita en Moldavia. Rusia planea de nuevo una guerra de invierno con el objetivo de hacer lo más terrible posible la vida de los ucranianos, esto lo dijo Annalena Barbok. Rusia lanzó oleadas de ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas como centrales eléctricas, provocando a veces apagones en algunas partes del país. En el mes de junio Kiev argumentó que se necesitaban más defensas antiaéreas para poder reparar las infraestructuras y asegurar la demanda en el invierno cuando es justamente la demanda de energía alcanza su punto álgido al descender las temperaturas muy por debajo de cero. Bueno, en este contexto y de cara entonces al invierno es que Alemania anunció un aporte extra de más de 100 millones de dólares para Ucrania. ¡Suscríbete al canal!